bueno 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 estamos estamos acá no no donde vamos a estar y ahora si estás haciendo un vídeo obviamente que estamos todos acá creo que todos los días soy muy feo pero hoy 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 estoy creo que tengo que anotarlo en un cuaderno algo hoy estoy sobrepasando todos los límites creo que hoy creo que mejoraría un montón la calidad del canal la calidad de los vídeos y me saco la cara de los vídeos pero bueno vamos a dejar eso aparte después seguimos hablando de eso y lo que venimos a hacer hoy es la otra vez me comentaron un par de cosas en otros vídeos hace tiempo que me pedían que hiciera un vídeo de cómo hacer strafe como hacía el estrés yo estamos bien en el pc ahora la puta madre mira cómo caminar hijo de la madre yo ahora bro yo yo como hero y un módulo foco y con el que y hoy me hoy me levanté dije no anuis hoy vamos a tener que hacer un videito de cómo hacer strafe quizá por ahí algún otro hizo vídeo de cómo hacer strafe pero bueno nunca está mal nunca está mal hacer uno más porque yo soy lo primero que voy avisando yo soy un desastre para explicar soy pero bueno el vídeo de hoy va a ser una enseñanza entre comillas porque porque entre comillas porque no es del todo vamos a decirlo así de buena persona hacer strafe porque obviamente en todos los juegos podemos hacer movimientos para esquivar las balas para dificultar que el enemigo nos pegue pero en the division hacer strafe de cierta manera es como que si tu personaje se moviera o sea rapidísimo de un lado hacia el otro le pegue el micrófono y deslizándose en el suelo o sea es un poco absurdo por el tema no sé si de la desincronización que existe en el juego o la conexión bueno creo que va todo de la mano pero la conexión es bastante mala entonces yo por ejemplo me veo haciendo este movimiento así me veo haciendo este movimiento lo veo del personaje bastante normal medio que se agacha se mueve hacia los costados pero si alguien me ve haciendo eso a él le va a parecer un poco diferente el movimiento del personaje y va a ser un poco dificultoso y más con el ping que nosotros jugamos que jugamos con un ping bastante alto entonces ustedes van a ver como que me estoy deslizando bueno lo primero tenemos dos tipos de strafe tenemos uno más simple que el otro el primero es simplemente puse este tecladito acá arriba que no sé si va a ser muy útil pero creo que va a ser bastante útil a hacer como media hora configurando esa porquería y nunca había usado en la vida y lo que no me gusta es que cada vez que aprieto mayúscula las teclas quedan en mayúscula y no sé cómo desactivar eso pero bueno creo que lo dejé bastante simple arriba le saqué los números porque cuando apretaba shift los números se cambiaban todas símbolos pero creo que se va a entender lo primero que vamos a hacer vamos a caminar hacia adelante y vamos a irnos hacia los costados no esto muy simple qué mierda es eso no tranquilo todavía no termine vamos a hacer esto pero lo que vamos a hacer mientras apretamos la de y la es apretar shift y soltarlo así es apretar shift y soltarlo así después que ya tengamos este movimiento aprendido lo que vamos a hacer es ayudar al personaje a girar la cámara hoy los npc de mierda me van a dejar tranquilo yo creo que es mejor esto hacerlo fuera de zona oscura no bueno pues ya estamos acá estamos acá es ayudar al personaje cada vez que apretemos la para ir a la izquierda giramos la cámara hacia la izquierda y cada vez que apretemos la de giramos la cámara hacia la derecha lo que vamos a hacer entonces es matar a estos malditos en empecé porque me van a echar los huevos a ver venía acá bueno bien gracias nos vemos lo mismo que estamos haciendo hacia la izquierda derecha pero moviendo la cámara así exactamente así bueno es un poco chomiga la pocha pero bueno no importa lo que tenemos que tener cuidado con esta con esta manera es que si apretamos por ejemplo shift y a juntos o shift y de hace este movimiento movimiento de cámara espantoso para usarlo en pc porque está bien o sea estaría bien para usarlo en consola porque en la consola del joystick como que tardas un poco más en girar la cámara y bueno tener un movimiento así es ayuda bastante te ahorras mucho tiempo en girar la cámara en pc es totalmente innecesario porque giras la cámara así y listo no tiene sentido esto acá y muchas veces te jode porque por ejemplo te vas a mover atrás de algo y apretar sin querer eso mira el movimiento que hizo muchas veces me ha jodido en peleas donde justo ya hago así y voy a apuntar y se me va la mierda la cámara ahora mira hago así por ejemplo me voy a esconder atrás de auto y justo apretó y justo apretó las dos teclas que no tengo que apretar cuando voy a apuntar y se me va la mierda la cámara es una cagada lo feo es straight es que al tener que apretar bastante junto a las teclas tenemos ese peligro de que la cámara se nos gire por ejemplo así ese es uno bueno y el otro que es el que más me gusta el que siempre utilizo es un poquitito más difícil porque incluimos la tecla s tenemos que cortar el sprint con la tecla s y soltar la w vamos a arrancar a hacer prácticamente lo mismo de antes por ejemplo apretamos w a y el sprint pero ese sprint hacia el costado lo vamos a cortar con la s con la tecla de caminar hacia atrás entonces va a quedar así no personaje va a hacer este movimiento el personaje va a hacer este movimiento acá lo vamos a repetir w a sprint y el sprint lo cortamos con la s personaje va a hacer eso a ver sprint y cortamos con la s también se lo puede cortar obviamente con el doble shift y hay que tener una cosa en cuenta de que yo por ejemplo para es pintar solamente apretó una vez el chip no tengo que mantenerlo apretado hay gente que si lo tiene configurado para mantenerlo apretado le va a quedar un poco diferente esto porque solamente soltar el shift y el personaje ya comienza a hacer esto no sé si se entiende soy una cagada explicando la regla general es cortar el sprint cuando lo empecemos no así ahí va y bueno y después hacemos exactamente lo mismo para el otro lado el cortamos para acá con el sprint vamos para allá cortamos 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 y esto si lo hacemos con el mismo movimiento de cámara que utilizamos antes es practicar solamente lo hacemos cortamos 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 el sprint cortamos el sprint y si ese movimiento y lo ayudamos con la cámara va a quedar así no lo dejamos el personaje prácticamente ir hacia adelante simplemente hacia los costados porque si lo hacemos sin la cámara el personaje va a ir hacia adelante no vamos a avanzar pero si lo ayudamos con la cámara el personaje se va a ir hacia los costados no va a ir hacia adelante miren la diferencia de acá con esto ahí está y si lo vamos practicando lo vamos haciendo más rápido y más rápido y más rápido va a quedar bueno ahí no me salió pero va a quedar algo así y bueno es cuestión de practicar es cuestión de practicar nomás este lo aprendí así no sé si habría alguna manera de hacer de hacer exactamente el mismo pero más fácil pero fue de la manera que yo me acostumbré a hacerlo desde el comienzo y así me quedo o sea si puede ser más difícil que alguna otra opción pero de esa es la manera que a mí me sale oro entonces con esa me quedo nunca miré un vídeo de cómo hacerlo no sé si me imagino con la otra configuración del chips quedaría más fácil capaz que no es necesario apretar la tecla s pero esa es la cagada que te gira la te gira la cámara de oro es muy feo eso no estoy tocando el mouse what the fuck así que es esa es esa mi manera de hacer estrés y muchas veces me ha salvado la vida en diferentes situaciones me ha dado un poquito más tiempo de respiro como para tener los cooldowns otra vez y tener las curaciones es algo que yo soy consciente de que no es no es del todo legal no es todo legal pero pero por ahí de vez en cuando somos un poco pillos no y en lugar de los mataron por no hacer estrés preferimos hacer estrés en lugar de esa muerte pero bueno creo que es eso no pero bien esto no sigue el espacio le tuve que sacar todo el resto de teclas porque se veía horrible la efe que hace a la efe en este juego a la efe es la acción lo tipo que la vez es esto a no y tenés 2400 horas juega este juego y que no te acuerdes cuál es la tecla de acción mi amigo bueno así que muchachos nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que les haya servido lo de hoy un abrazo fuerte a todos y nos estamos viendo en la próxima adiós ok me quedé parado contra el muro o o o o o o o